hola mis amigos qué tal cómo están yo soy Asinore y hoy vamos a ver la reseña de esta marca Pinky Iva pero en su presentación de gel fotosensible qué quiere decir esto que son los geles con efecto reflejante o refractante y bueno esta gama es la gama G la pueden encontrar disponible en la tienda de Ganili Nails tiene un costo de 120 pesos 6 dólares solamente con 6 geles y la presentación de todos es así es un envase plateado de 10 mililitros en donde vienen las instrucciones en inglés viene con los ingredientes y bueno no trae una fecha de caducidad como tal simplemente dice que es flamable y que hay que mantener el envase en la forma que es esta la forma correcta para que tenga una mayor conservación y vamos a ver bien enumerados de el 37 al 42 ya los tengo yo abiertos aquí tengo un imán porque aparte que es una fotosensible no es cierto déjenme ver a lo mejor me estoy confundiendo no no es ojo de gato es solamente una fotosensible yo ya había alistado mi imán favorito y no me equivoqué ok no pasa nada ya tengo aquí mi mis este mis tips preparados les digo que no sé qué me pasa vamos a ponerlo sobre base negra porque quiero ver qué tanto resaltan y luego ahorita voy a mostrarles al final sobre otro otra base una base cristal para que veamos miren este primero es un tono como gris yo lo veo gris aquí y pues no sé cómo lo estoy poniendo sobre una base negra pues no sé ahorita les digo que como hagamos la comparativa con el otro la otra base nos vamos a dar cuenta pero no miren nada más para no quedarme con la idea les confirmo no es magnético no es ojo de gato el siguiente color es un azul rey que fue el que les mostré cuando abrí la caja y la verdad es que se ve súper increíble bueno creo que sobre base negra no no van a resaltar entonces definitivamente voy a hacerlo sobre una base cristal para que no nos bueno es que para que tengamos la perspectiva así sí sí vamos a hacerlo así vamos a continuar les iba a decir no vamos a cambiarnos y mejor mostramos pero como les mencionaba mejor lo hacemos así y les muestro sobre la cristal y vemos la comparación porque siempre estamos viendo como que las mismas bases diferentes y luego no nos atrevemos a ver cómo cambiaría qué tanto se vería de diferente si nosotros pusiéramos en un en una base diferente entonces vamos a meterlo a curar a lámpara vamos a darle 60 segundos en lo que hacemos en la otra mitad del muestrario este que sería como un naranja un naranja muy intenso quiero decirles que esta gama trae colores que no había visto en otras normalmente te manejan el plata el oro el rosa pero el azul rey no recuerdo no recuerdo el naranja tampoco recuerdo haberlo visto en otra gama este que sería como un fuchsia o un magenta un rosa fuerte es que les digo sobre la a ver si a mala sobre la base negra tal vez ustedes digan no es que no se ve nada sino la regasten ponerlo ahí pero les digo ahorita lo vamos a ver sobre una base cristal y vamos a ver que pues obviamente se va a notar mucho más pero pues vamos a darnos también la idea de una perspectiva diferente o sea que que no sea en vano el que yo haya hecho este muestrario sale entonces vamos a meterlo a curar la lámpara y mientras voy por el otro display miren ya salieron de la lámpara aquí tenemos los de base negra que aunque no me lo crean lucen súper bonitos a lo mejor en la cámara no los alcancen a percibir como son pero ahorita voy ahorita voy a ver si puedo activar el flash para que vean de verdad están bien bonitos y aquí los hice sobre base cristal son como jelly son como jelly fotosensible entonces los azules son muy similares muy muy similares de hecho yo me atrevería a decir que son casi el mismo este es un rosa este es como un este es como rosa morado tirándola morado y este es un rosa rosa y un naranja me quedan a deber el rojo yo quería que hubiese traído un rojo tal vez exista otra gama en donde venga porque son varias gamas y este si es como un grisecito un gris muy muy bonito no es plata como tal pero si es como un grisecito déjenme ver si hay manera de que pueda yo ponerles aquí luz porque no no la active antes de empezar a grabar pero pues alguna forma tiene que haber para que nosotros podamos aquí ver eso ese efecto no sé no sé no sé cómo hacerle a ver no chicos ahí sí que no pero déjenme buscar la manera tal vez si acercamos un poquito la lámpara ustedes alcancen a percibir no verdad pero ya sé les voy a dejar en la foto de la miniatura del vídeo sean la portada para que vean cómo se verían con con la con el flash aquí ustedes los están viendo con luz normal yo les digo pues si se alcanzan a ver este lo que es el lo fotosensible miren ahí como que los destellos apague completamente todas las luces y vean estos aquí es un rayito de luz el que le da y es solamente el reflejo de la luz del techo de la habitación en donde estoy miren pero para que se den la idea vean este están súper súper bonitos esto está increíble pero les digo les voy a dejar la foto vean tienen solamente una pasada chicos una pasada nada más porque quise que vieran que se pueden utilizar como el gel y miren aquí este vean vean no de verdad que hay no así como dice menari no tienen jefa en ganil y neis disponibles ya lo saben con los enlaces de la del vídeo en la descripción de este vídeo están los enlaces para que ustedes vayan directamente a la página y puedan ustedes por ahí dejar mensajito para que les coticen si es que les interesa con envíos a todos méxico es la gama g de la marca de pink y eva es la foto sensible sale gracias por acompañarme en un vídeo más les deseo todo lo mejor bendiciones éxito los voy a estar esperando la próxima vez gracias bye